Hola, soy el Dr. Vargas y quisiera que me acompañaras en este recorrido. El día de hoy, 24 de diciembre de 2021, de la mano de Dios y de todas las personas que aportaron un granito de arena para que esto se haga realidad, vamos a regalarle alegría, sonrisas y felicidad a estos niños necesitados. Para los que no saben, yo soy de Colombia y actualmente me encuentro en la ciudad de Barranquilla. Esta es una hermosa ciudad y es reconocida por su cultura, por su idiosincrasia propia del buen Barranquilla. Por la diversidad propia de su gente, por sus hermosas esculturas, sus centros recreativos y todos los atractivos de esta ciudad. Pero lo que más destaca aquí es el reconocido carnaval de Barranquilla. Lastimosamente, dejando todo lo bueno atrás, como en todo lugar hay ciertos sectores que tienen pobreza. Existen muchos barrios, muchos sitios, muchas plazas que han sido tocadas por la pandemia del COVID-19, dejando muchos muertos, dejando muchas familias que les ha tocado dejar de trabajar. Por aquellas que antes te comían tres alimentos al día y por esta misma circunstancia tuvieron que disminuir más sus alimentos a una sola. También, donde aquellos que lamentablemente han dejado estudiar. Esos niños que desertaron de la escuela porque la familia no tenía como ayudarlos a conectarse virtualmente. Y también, por aquellas familias que no tienen para poder pagar los servicios básicos. En fin, lugares donde podemos ver la verdadera pobreza. En el día de hoy, vamos a donar a aquellos niños que lo necesitan. Son muchos tipos de juguetes que para ti o para mí no son de mayor relevancia, pero que para un niño como ellos, sé que les encantará, que los apreciará y que lo llenará de mucha ilusión. Como te dije al comienzo, me gustaría darles las gracias a todas las personas que me apoyan, que se suscriben y que se toman su tiempo para poder ver cada uno de mis clientes. Sin ustedes, esto no fuese posible. Te invito y invito a otras personas de Noble Corazón que me quieran seguir ayudando a través de este medio para que hagan parte de esta noble causa. Y a su vez, que podamos seguir ayudando a estos niños que en verdad lo necesitan en esta Navidad. Porque todavía estamos aquí. Y la Fundación Dr. Vargas está abierta para recibir ayuda de ustedes para que sean entregados a los niños y a su vez para que podamos romper fronteras llegando mucho más lejos. Cada like, cada comentario, cada suscripción que tú me des me ayuda a crecer más y a dar lo mejor de mí para todos ustedes y para todo aquel que lo necesite. Para el próximo año Dios, mediante todo aquel que quiera ser parte de este proyecto, bienvenido sea. Solo contáctame y nos pondremos de acuerdo. Ya una vez dicho todo esto, ¿por qué no me acompañas ahora para hacer la entrega de estos obsequios? Bueno, ya iniciamos este viaje. Salimos de El Malecón, en Barranquilla. Y nos dirigiremos hacia una invasión cerca al pueblito, Vía Juanmina. Bueno, estamos llegando a la ventana del mundo. Ya casi vamos a llegar a nuestro destino. Miren uno de los atractivos turísticos de aquí, en Barranquilla. Y listo, ya comenzamos a hacer la entrega de los obsequios. Aquí, a unos niños en una invasión cercana al pueblito, Vía Juanmina. No nos fuimos tan lejos debido a que el vehículo no podía entrar por esta troya. Nos quedamos por fuera, llamamos a unos cuantos niños, les entregamos sus obsequios y ellos llamaron a muchos más niños. Impresionantemente, esto se llenó. No teníamos para tantos niños, pero igualmente les dimos felicidad a todos los que pudimos. La verdad es que esta fue una experiencia muy satisfactoria. Y esperamos, de mi parte y de todas las personas que nos acompañaron, volver a repetir esta hermosa experiencia. ¡Gracias!